De que los recursos para la sequía ya están en las arcas del gobierno del Estado y estarán pronto dedicándose a resolver el problema de la gente. Los reclamos que entonces se hacían es porque había una insensibilidad y una terquedad para no ejercer el recurso. Sin embargo, si fuera necesario, ellos están en su derecho de poderlo pedir y nosotros, como aliados del presidente Peña, también, por supuesto, estaremos en la disposición de buscar que si el recurso existente no es suficiente, buscar que se busquen más recursos extraordinarios de otras fuentes, más allá del presupuesto, porque aquí lo que importa es que la gente tenga la solución en sus manos, mucho más allá de las discusiones estériles o politiquerías electoreras a veces que puedan enturbiar y vamos a llegar a lo mismo, al ambiente que vivimos, que es por razón natural, siempre sucede, no es nada raro y bueno, quienes estamos encabezando los intereses de la gente, del campo, estaremos si es necesario también, por supuesto, pidiéndole, si fuese necesario, a las propias autoridades federales acciones extraordinarias. No estamos ajenos a eso.